Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen hoy estoy probando este juego Call of Duty, sé que mucha gente ya lo ha jugado, yo me he tocado ahorita me metí aquí y me aparecen amigos y veo que hay mucha gente que supongo que está en el facebook que está jugando, bastante gente, por los niveles pues veo que le dedican tiempo, aunque yo jugué dos partidas ayer y estoy en nivel 4, apenas estoy comenzando como quien dice, no sé si en este nivel aparecen bots o son jugadores de verdad, lo reconozco, pero bueno vamos a irnos a una partida a ver qué me sale, soy bastante manco, no es mi especialidad este tipo de juegos, pero me gustó más que Pug Mobile y me gustó más que Free Fire porque no está esa dinámica de que te disparan desde un lugar escondido, te campean y ese tipo de cosas que no me parecen divertidas, vamos a ver que no sale acá, lo único distinto es que el mapeo de las teclas es totalmente opuesto a lo que tengo en War Robots, aquí creo que se va a ver, no, vamos a ver, pensé que se iba a ver, ok, no, no se ve, solo se ve a mí es un mapeo totalmente distinto, pero más o menos funciona lo básico igual que es el modo disparo, el salto, vamos a ver qué más hay por aquí, lo que aparecen otros botones como este que supongo que es para correr más rápido, pero no lo ocupo mucho ¿Dónde están los enemigos? Me mataron de una vez, me mató un tipo por aquí por la derecha, no sé por qué el arma tiene ese movimiento, antes no lo tenía, creo que adquirí una mira creo, creo que eso es como una mira, antes no la tenía, debe ser que la activé sin darme cuenta Ay, 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 creo que me quedó en un solo lugar y eso no es muy positivo No sé si hay una forma de asomarse por aquí sin que te disparen Ups, aquí viene alguien Uy, ¿dónde me están dando? ¿por atrás? Uff, poca, poca munición, me estoy quedando sin munición Me destruyeron, ahí creo que vamos ganando, creo, creo que vamos ganando Vamos a ver, no sé qué más hay por aquí, aquí me aparece el botón 4, todavía no, el botón 4 no Sé que hay como unas armas especiales que se pueden accionar Uy, lo tengo aquí, lo tengo aquí cerca He tenido suerte porque realmente me han aparecido aquí al frente y he saltado como que listo No sé si es bueno recargar a cada rato, pero recargo a cada rato Para evitar quedarme sin munición Ah, pensé que sea malvado Uh, oh Vamos a ver qué me aparece aquí Ah, creo que me va a quedar sin munición Ah, ahí se asomó, le di una cabeza Vamos a ver quién está por aquí Ah, sin munición No sé qué se hace en este caso Pero yo lo que hago es irme a ver si mato a alguien Y me matan ahí, pues Qué más, no sé si uno puede coger armas No tengo todavía ese conocimiento Pero me ha pasado ya como cuatro veces Y me voy con el cuchillo, que es lo que me aparece Y pues, no sé si se puede sacar una pistola Desconozco ¡Ay, papá! ¡Epa! ¡Ay, ay! Hay como tres aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Se me está disparando Bueno, ya están aquí los dos A ver Creo que vamos ganando No estoy totalmente seguro No me gusta el control De lo como sucede ¡Ah! ¡Uy! Fallo muchos disparos aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Me llevan la cabeza creo Ya tengo como que activados las armas especiales O los efectos especiales ahí No sé cómo se llaman esos Vamos a ir probándolos Me dice que con la T Voy a lanzar algo Voy a ver con qué lanzo con la T Voy a tratar de que caiga ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Creo que no maté a nadie Coño de su madre Esta Q que es Creo que si maté a alguien ¿Y el 4 que es? Ok No sé qué No sé qué hizo el 4 Pero Me dieron aquí Yo los vi salir Venían los 3 ahí Pero no me dio chance De De saltar Yo estaba disparando a uno Y luego salté Y me dieron El juego se ve divertido Me gusta O sea, es mucho más dinámico Es mucho más Más rápido que Que lo que sucede Con Pug Mobile Pug Mobile Me parece que Es muy largo Eso de lootear Y todo ese Ese cuento chino Lo que pasa ahí Ah, puta Se metió uno para allá Vamos a ver Ah Ah Me mató Creo que Me dio como un poco de lag O fue que me mató Y quedé guindado En su madre Pero bueno Esta zona casi no me gusta Porque aparecen como que Muchos los enemigos Creo que La mejor forma es irse Por este lado Estos son aliados Ay, me hablo aquí Y se puede ser Uff Ganamos 50 por 36 Es bastante la diferencia Hay un 14 14 muertes A favor de nosotros Que es bastante allí La diferencia Creo que esta es Es la mía Cama de muerte final Si Esa fue la muerte final Que yo hice allí Está bastante divertido No sé Si ustedes la están jugando Todos los que siguen el canal Es un juego que veo Que no es tan pay to win Ahorita estoy casi Que no estoy jugando War Robots Porque estoy full Decepcionado Ya Subía a Liga Oro 1 Y el matchmaking Está vuelto Nada Me sale gente Liga experto Me sale gente Con hogares ya MK2 Osea una vaina Totalmente Loca No sé Que está pasando Con War Robots Creo que Pensaba yo Que el matchmaking No funcionaba En ligas altas Pero por lo que veo Ya en ligas intermedias Es totalmente Un caos Un caos Nivel más alto No sé Qué significa esto Aquí dice Toca para continuar Bajas Tiempo Victoria No tengo ningún plan Vamos a ver La siguiente Confirmar Todavía no sé Qué es esto Pero bueno Hice bastantes Bastantes Bajas Me hice 25 bajas Para estar jugando Por primera vez Como quien dice Es mi tercera partida Pues está Está bastante bien No sé El número de bots Que aparecen Por partida A estos niveles Quizás son Las 25 bajas Todos son bots Ahí sí No sé Vamos a jugar Otra Otra partida Y ver Qué aparece allí Como equipo Y como enemigo El juego se ve interesante Y bueno Está Está como quien dice Para uno Jugar todos los días Unas cuantas partidas Vamos a ver Si le hagamos El ritmo Y qué tal se vuelve No sé si es P2Win Sé que Me aparecen muchos mensajes De que Puedo comprar el pase Puedo comprar armas Puedo comprar skins Puedo comprar un pocotón De cosas Pero no sé Qué tanto Sea El nivel De P2Win En este juego Quizás No haya ningún tipo de nivel Tienen que ver bastante Con la habilidad No sé Me pueden dejar eso En la caja de comentarios Me imagino que Son Son jugadores Porque veo que los nombres Todos son distintos Y los veo Con niveles distintos Con niveles distintos A todos No sé cómo Escojo Casi que en la cabeza Queda lo que quería Dale Uy Uy Demasiado Jeje Ay Sin munición Jeje Uy Cauca el Uy Se fue para atrás ¡Adiós! O Oh 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 Vamos a ver qué más va a pasar por aquí Ay, se me fue la mira hacia abajo Coño, es su madre Ay, está en el por mí, está en el por mí Eso, papá Ah, puta madre No sé si es un... Ah, me quedé sin balas Quedo por aquí porque aquí se vienen dos Coño, no sé si le di fuego a mi amigo Ah, me quedé otra vez sin munición Pero voy a tratar de utilizar esta vaina que me aparece A ver si los puedo... No sé si maté a alguien No sé si pasó algo o qué fue lo que pasó Uy No tengo armas, no tengo armas Creo que maté a alguien por ahí Uff, por la espalda Le apliqué el sándwich No sé si hay armas en el suelo Y uno que... Ay, es que hay un arma Vamos a ver si la puedo recoger Ay, sí Con F, con F Recógela Ay, ¿qué pasó? Me mataron Eso fue lo que pasó Vamos... Creo que vamos empatados Bueno, pues ya vi que puedo recoger armas en el suelo Que es lo importante Me parece que este juego se parece... Eh, ¿es que esto qué? Bastante a Counter Strike Yo jugaba en su momento Me muevo demasiado Y el mouse no lo tengo con bastante precisión Me viene la cabeza Trato de apuntar siempre a la cabeza Quizás puede ser que fallo tanto Aquí viene por aquí Vamos a ver Vamos a ver No sé si todos son bots Porque veo que mueven demasiado fácil O es que son más mancos que yo Tengo entendido Que me colocan a jugar con gente Que juega en emulador Así que no hay ventaja alguna Tengo entendido eso También lo pueden dejar en la caja de comentarios Si no es así Uff Puta No sé dónde Ay, me apareció otra vez Eh Estos juguetes ¿A quién se lo lanzo? ¿A quién se lo lanzo? Por ahí vi que alguien me estaba disparando Pero no sé quién era Ah Putas Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué aparece acá Vamos a tratar de Ey, ey, ey Ah No pude No sé por qué se me mueve Tan rápida la pantalla Vamos a ver si puedo recoger esto Este nivel es como nivel pollito Me imagino Algo así Nivel fácil Para los aprendices No sé si sale otra vez Oh, me están dando Oh Ah, esta no tenía mira Pues es que Esta me parecía distinta Esa es la que tenía hace poco yo Creo que me la dieron Cuando subí de nivel Esa mira Ok, por aquí Vamos a ver si puedo subir Y campear acá Y campear acá ¿Esperíste qué? Ah Otra vez ganamos 50 A 37 Fue bastante Bastante Creo que la muerte final Otra vez fue la mía Traté darle en la cabeza Pero bueno Mientras voy a Yo viendo esto Veo que el arma se mueve bastante No estoy acostumbrado a jugar Este tipo de juegos Y bueno Me ha ido bien Por lo que veo Ojalá que a medida Que juego un poco más Me parece bastante divertido Lo admito Está mucho más divertido Que lo que sucede actualmente En World Robots Pero no sé si a medida Que uno vaya subiendo Pues la cosa se pone más difícil Por el momento Pues me ha ido súper bien Estoy sorprendido Allí pues No sé Si son todos pilotos Asesinos O son bots O No sé realmente Qué Qué es lo que sucede En este nivel Nivel 6 Subí de nivel Pues Se sube de nivel Bastante rápido también Por lo que veo Casi que cada partida Es un nivel nuevo Y obtuve ahorita 26 bajas Hace rato Tuve 25 Pues me fue bastante bien Para ir comenzando No se te olvide Si te gusta Este juego Bueno Puedes dejar acá En el comentario Si estás jugándolo En qué nivel vas Me puedes invitar Si me ves online Lo estoy jugando Es casi que de noche Por el tema Del internet Que me funciona mejor Y bueno Nos vemos En un próximo Episodio Bye Bye ¡Suscríbete al canal!